la autopista del este y donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar en estos momentos se encuentran removiendo parte de los escombros que quedaron pues producto de esta colisión van a a colocar arena en la vía porque hubo derrame de aceite para posteriormente poder abrir el paso en la autopista como les mencionaba más temprano están cerrados ambos sentidos de la autopista del este en la ciudad de valencia y eso pues ha generado un colapso en las principales vías de la ciudad para toda la señal pantalla que ya le digo para la señora no sólo nada más y el otro y también mis pantalones esto acaba de suceder ahorita dios mío lo aplastaron cargando la se colió y aplastó un carro dos carros a la gente no